La pedaleta del derecho, si quieres te la colocas de nuevo. ¿Tengo que ir así? No. Sí. Las colocó por dentro. Vale, ese es el tema. El vientre no te había corrido, pero ya irá. Lo que teníamos que haber hecho era poner esto por delante de estas cintas, no por detrás. Vale, ahora afloja la pierna derecha, el motivo de la izquierda. Quédale peso la pierna izquierda, súbela. Vamos a pasarlo por delante de estas. Estoy más arriba yo que tú, tío. Tú eres el que has subido y estoy más arriba yo que tú. ¿Será porque pesas más? Ya va. Tú daba 73. 73. 73. Igual es eso. Ahora estamos con una polea, o sea que... Bueno, pues ahora mismo ya. Así es. Así es. Uff, traemos mucha cosa aquí, ¿eh? Uff, traemos mucha cosa aquí, tío. Porque yo no puedo bajar más. Ay, ya. Para solventar el tema de que la pedaleta no suba, siempre se le puede poner una pequeña piedra, una masa, a la cuerda que baja, a la cuerda en el tramo último. incluso se le puede hacer la verdad es que ese movimiento asusta un poco cuando hace clac es que, fíjate que es lo que ocurre como se te pone, ahí está se queda en la puertecita perdón si, la solución es lo que le hemos hecho a él te voy a bajar bien la solución es darle la vuelta a esto de forma que quede en el otro lado interpérate, ¿sabes? así con todo podemos ahí está venga, otra vez bien no se le hace no se si le hace y busque al día ya vamos nos vemos ¿cómo es? ¡4 años! a ahora también hace ese ruido pero es porque se desliza pero va mejor no hace tanto tanto clac yo voy a bajar un poco hacia el río así lo subo me gusta como me columpias eres tú 45 minutos dándole y dándole pero poco a poco se le va cogiendo también el truco bueno, también se va musculando uno pero le coges el truco para hacerlo más eficaz entre otras cosas con una cuerda estática se desperdicia menos energía un poquillo más si quieres si quieres, si no te bajo un poco como para ponerte a la vista y hacemos el fraccionamiento o sea, fraccionamiento no cambio de sentido vale, pues te bajo un poco ay, que no puedo venga, así cambio de sentido venga, así cambio de sentido ay, prepara el 8 colores, digamos... con el ruido que se hace acá con la primera capa Ah, ¿quieres decir esta prenda? Sí. Para el frío es una térmica, ¿no? Ya, claro, para hacer este tipo de ejercicio no hay... Muy bien. Bueno, voy a cortar el otro lado derecho. ¡Ay, Dios! ¿Vale? Puedes agarrarla con la otra mano también, ¿eh? Si hiciera falta. Vale, ahora lo dejas colgando. Lo tiras porque lo tienes pasado por ahí. ¿Qué tal? ¿Te ha ido mejor esta vez? Me has subido más, te has cansado más. ¿Todo está abajo más con las piernas ahora? ¿Te está abajo más con las piernas? Está bien. Son las piernas las que tienen más musculación, así que conviene utilizar las piernas al marzo. Incluso escalando también, ¿eh? Escalando está bien metenar brazos y se van desarrollando, pero... Lo más inteligente es emplear bien los músculos de la pierna.